A nosotros nos da una alegría muy grande, ¿no? Más que nada para que se vea reflejado la transformación que ha tenido todo esto en nosotros, ¿no? Desde hace tres años atrás estábamos sin trabajo, con las puertas cerradas, 70 familias en la calle, al hoy haber formado una cooperativa, aunque parezca mentira ser dueño o tener la posibilidad de trabajar nosotros como ya no como empleado, ¿no? Claro. Eso realmente es la transformación que uno vive, ¿no? El tema de la autogestión seguramente es un desafío para todos los trabajadores, más cuando no es algo que uno busque, sino que es la opción que queda, ¿no? Sí, sí, a nosotros no nos quedaba otra. Cuando se cierran fábricas en localidades muy pequeñas, como la de Uriburo, hace todo, se pone todo muy difícil, ¿no? Claro. ¿Cómo están en este momento? Hay un proyecto que se presentó hace poco que justamente lo que busca es llevarle gas natural a este frigorífico que al día de hoy no lo tiene. Exactamente. Es uno de los problemas que tenemos. Estábamos trabajando con un cepelín, a la cual a su carga semanalmente se nos encarece muchísimo. Así que, bueno, tuvimos la visita del señor Tomada en nuestra planta, el señor Ministro del Trabajo. Bueno, él se ha comprometido de palabra en ayudarnos en todo lo que sea y, bueno, de aquí en más, seguirán las negociaciones, las comunicaciones para ver si podemos hacer esta obra de gas, ¿no? Bien. Hubo anuncios ayer para ayudar a los productores de la zona. Esto seguramente también los va a beneficiar a ustedes en cuanto a la materia prima. Cuéntenos cómo están fainando y si hay justamente animales, ¿no? Sí, el tema hoy de los animales en la pompa no hay problema y mucha cantidad de cabezas para aquí. Sí. El tema que están sufriendo hoy los frigoríficos es la caída del valor del cuero, ¿no? Es el que regula el mercado, el valor del cuero. Bueno, es histórico la caída del valor del cuero. Así que, bueno, lo están sufriendo todos los frigoríficos y eso por ahí a veces hace que haya menos producción, ¿no? Pero, bueno, es una de las cosas normales en el mercado este. Bien. Pero nosotros estamos haciendo 150 animales semanales por ahora. No es fácil insertarse en el mercado, lo estamos consiguiendo. Así que, bueno, por intermedio de ustedes aprovecho la oportunidad para pedirle a todos aquellos usuarios, carniceros, que quieran ir a hacer la producción en nuestra planta que nos estamos esperando, ¿no?